Gracias por el pase amigos en estudio, estamos aquí en el colegio Alfonso Ugarte donde sabemos que Leslie Chao va a ser presidenta de mesa vamos a ir a buscarla para ver que tal está yendo el día de hoy en estas elecciones y en breve regresamos con ustedes, adelante Un grado y de responsabilidad tremendo ¿Ustedes de que hora está haciendo cola? Estoy aproximadamente desde las 9 y 30 Hermano, ¿qué ibas a hacer el día de hoy que lamentablemente has tenido que llenar su lugar? Pues, trabajar ¿Tenías que trabajar? Sí, tenía que trabajar Estás perdiendo plata en realidad por estar sentado aquí Plata y bueno, no sé qué me dirá mi jefe ahora, pues no ¿Tu jefe no sabe que estás aquí? No sabe, no sabe ¿Te podría costar el trabajo? Uy, sí ¿Y ha venido a votar Leslie o todavía no vota? No, no aparece, que sea más responsable Colegio Alfonso Ugarte Leslie Chao fue elegida como presidenta de mesa Creando un ambiente tenso, pues la mesa se instaló casi a las 11 de la mañana Colas, malestar y miembros de mesa incómodos por verse plantados Por un artista que siendo peruana no cumplió con su deber cívico Leslie Chao era la presidenta, repito, para toda la gente que recién se engancha Y como presidenta de mesa simplemente decidió no aparecer Eso le va a costar una multa de 197.5 soles Si a pesar de eso, encima no viene a votar, son 79 soles más La mesa está adentro, repito, es la 0-3-9-9-7-3 Es la de al fondo Podríamos de repente... Vamos a tratar de ver si podemos hablar con la persona que ha tenido que reemplazarla Los tres miembros de mesa aseguran que nadie tiene ni debería tener corona Pues emitir su voto es obligatorio para todo ciudadano Sea artista o no ¿Y ha venido a votar Leslie o todavía no vota? No, no aparece, no aparece Que sea más responsable, pues no Que sea más responsable Ella no vino ¿Qué opinas tú de eso? Sí, por supuesto Ahora yo la estoy reemplazando porque ella es presidenta de mesa A mí me tocaba ser secretaria y imagínate Leslie, jalón de orejas para ti Cuéntame una cosa ¿Tú qué sientes que no haya venido tu presidenta de mesa? Más cólera, indignación Porque la gente te está esperando Y se las paga con nosotras Porque la mesa no ha sido aperturada en su momento ¿Reciben muchas quejas ustedes por haber abierto tan tarde? Claro, la gente está aquí a Cebuya Porque hay mucha gente que tiene que ir a trabajar A las 10 y 50 casi A esa hora recién han abierto Casi 11 de la mañana abrieron 11 de la mañana Por esperar a la presidenta Y ella es presidenta todavía Debería dar el ejemplo Y ni siquiera es su plete ¿Vamos a conversar con las personas de repente que han sido afectadas? Maestro, ¿desde qué hora estás haciendo cola tú? Se me da una hora Cuéntame, ¿sabes que tu mesa abrió 3 horas tarde? No sé eso, si no lo sé Porque no llegó la presidenta de mesa Ah, qué pésimo ¿Sabes quién era la presidenta de mesa? No, no, no sé Leslie Shaw Ah, una buena chica, seguro durmió tarde ¿Cómo? Durmió tarde Trabaja De repente hay derecho Pero podrían haber puesto a uno de la cola Ahora, de repente también estaba trabajando en alguna provincia No sé, ¿usted cree que es posible? Yo creo que todo es posible siempre y cuando Pero siempre se debe colaborar En sentarse uno Para colaborar con la nación La gente obviamente no está contenta Con la espera que han tenido Así que nosotros esperaremos aquí A ver si Leslie aparece Volvemos al estudio Muchas gracias Bueno, la gente